Pues es un proyecto para mí con muchísimo amor, que una empresa involucre música para hacer una publicación, para hacer un comercial, para mí es algo extraordinario, es una gran empresa y cómo iba a decir que no, si la música es mi pasión. Pues mi mayor motivación es el amor a la madre, en este caso a la madre que ya no está, la madre que ya se fue, la madre que ya se adelantó. Para mí la madre es el núcleo familiar, sobre todo aquí en México pesa muchísimo la mamá, la mamá es lo más importante que alguien puede tener. Bueno, qué te puedo decir, creo que la gente tiene un gran peso en esta canción, ya que estuvieron involucrados desde el inicio, aportando las canciones que les recuerda a su madre. Entonces creo que al escuchar todas las canciones que ellos proponían, me pude inspirar en esta canción. Que esta canción la hagan suya, que se identifiquen con ella, que vean el amor que le tenemos a la madre y que la reciban con los brazos abiertos. Es lo que principalmente deseo con toda la gente. Soy Diego Cuevas, cantautor de la canción de canciones, un homenaje de J. García López, casas funerarias, para las mamás que ya no están. Espérala muy pronto.